Buenos días, buenos días, aquí estamos para dar no solamente un paso por mi familia, ¿cuántos vamos a dar? Muchos pasos por la familia, aquí estamos para manifestar el amor a la familia, el amor a Dios que se manifiesta en la familia, vamos a caminar y a proclamar que creemos en la familia, creemos en el matrimonio, creemos en Dios, con ustedes participamos aquí y damos esta manifestación de amor a la familia, y no voy a hablar más porque me toca hablar allá en la misa. Excelente, el aplauso a Monseñor, nuestro arzobispo, que ama a la familia y es un hombre de familia. Vamos a escuchar brevemente a Monseñor Lorenzo Vargas, el vicario territorial de la Vicaría Episcopal Santo Cristo de los Milagros. ¡El aplauso a Monseñor! Muy buenos días a todos y todas. Qué bueno que estemos aquí en este día de Cristo Rey del Universo, con ese deseo grande de que Él sea el Rey de cada corazón, que sea el Rey de la familia, que Cristo sea el centro de cada hogar. Y estamos en el año de la oración. La iglesia se prepara para el jubileo que comenzaremos en el mes de diciembre, el 29 de diciembre, aquí en la arquidiócesis. Ese jubileo lo preparamos con la oración. Y todos recordamos ese lema que se quedó entre nosotros desde hace años y años. La familia que reza unida. La familia que reza unida. La familia que reza unida. Así que ojalá que hoy todos nosotros nos comprometamos a rezar en familia. Hay muchas familias que han dejado de rezar. Y cuando se deja de rezar, ya ustedes saben quién se mete. Y ese sí no juega para desbaratar la familia y actor que aparezca. Así, familia que reza unida. Permanece unida. Familia que reza unida. Permanece unida. Hoy también a nivel de la iglesia, en todo el mundo, es la jornada mundial de la juventud. Hoy es un día de los jóvenes en la iglesia. Levanten la mano los jóvenes. ¡Oh! Ahí se han metido. Han metido los que no van. De manera... Así no vale. Solo los jóvenes. Si hay familia cristiana, hay jóvenes cristianos. Si hay jóvenes dañados, es porque hay familias dañadas. Por eso, caminar por la familia es caminar por la juventud también. Así que bendiciones. Que demos todos los pasos cada día a favor de la familia. Pueden acomodarse, hermanos y hermanas. Vamos a escuchar la homilía de nuestro señor arzobispo en este momento. Agradecemos también a cada uno de los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo esta celebración. Y en diferido, los mil y medio vidas de esta arquidiócesis de Santo Domingo, Supercanal Caribe, Dominican View para Estados Unidos, Supercanal 33, igualmente, a la Red Dominicana, de Uniones Dominicanas, de Emisoras Católica, UDECA. Muy queridos hermanos y hermanas de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de más allá. Aquí está la arquidiócesis de Santo Domingo, celebrando a Cristo Rey, celebrando el paso por la familia. Vamos a ver si es verdad. Que levanten la mano y una bulla la gente de Santo Domingo Oeste. Oeste. ¿Dónde está la mano levantada? Que levanten la mano y una bulla para la gente de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros. Llegaron, por fin. Creo que esos fueron los primeros que llegaron. Que levanten la mano la gente de Santo Domingo Oeste. Muy bien, muy bien. Ahora, la gente del Distrito Nacional. Muy bien, muy bien. Felicidades. Felicidades. Quisiera que hagamos ahora una reflexión. En el Evangelio de hoy se nos presentan dos personas, dos personas. Un diálogo entre Jesús y Pilato. Un diálogo. Y quiero que contemplemos aquí este diálogo. Que tengamos una mirada contemplativa de Jesús. Jesús y una mirada crítica de Pilato. Pilato confiesa que Jesús es rey. Pero, ¿qué tipo de rey confiesa Pilato que es Jesús? ¿Qué tipo de rey? Y vamos a ver de forma crítica esa mirada de Pilato a Jesús. Él lo ve, primero, como su adversario, como su contrincante, porque dice que es rey. Él lo ve como un rey material, un rey de poder, un rey de poder y por eso no está muy de acuerdo con él. Y quiere deshacerse de él, porque es su adversario en cuanto a poder. Es la crítica a esa mirada de Pilato a Jesús. Jesús, que aunque confiesa que es rey con la pregunta, entonces tú eres rey, realmente él no está de acuerdo. Su rey no lo ve solamente por el lado político, lo ve como poder, poder material, poder popular y hasta poder político. Así que la mirada de Pilato sobre el rey Jesús no es cierta, no es auténtica. Veamos a Jesús que sí se presenta como rey y ante la actitud de Pilatos, dice Jesús, mi rey no no es de este mundo, mi rey no no es de este mundo, que quiere decir mi rey no no es un rey no material, no es un rey no político, ni mucho menos económico. Así se presenta Jesús como rey, mi rey no no es de este mundo. Nosotros estamos aquí para celebrar esta solemnidad en honor a Jesucristo, Rey del Universo. Nuestra mirada a ese Jesucristo, Rey del Universo, tendrá que ser necesariamente distinta a la de Pilato. Nuestra mirada contemplativa a Jesús, Rey del Universo, debe ser como el mismo Jesús lo presenta. Mi rey no no es de este mundo, no es un reino material, no es un reino político. Lamentablemente, hoy en el mundo hay como esas dos posturas ante la persona de Jesucristo, esas dos actitudes, la actitud de Pilato, que lo concibe como un rey poderoso, político, político, que le contraría a él y del cual él tiene que deshacerse. La actitud de Jesucristo mismo que expone claramente cómo es su reino. Cuando hablamos del rey Jesús, hablamos del reino de Jesús también. También el reino, ¿qué tipo de reino es el reino de Jesús? Jesús es un reino que no es material, mi reino no es de este mundo. La iglesia profesa y está convencida la iglesia, nosotros, de que el reino de Dios es un reino de paz, en primer lugar, de paz, es un reino de justicia, así lo confesamos, es un reino de amor, y es un reino de gracia de Dios, gracia de Dios, reino de paz, reino de justicia, reino de amor, reino de gracia de Dios. Así debe ser nuestra actitud y nuestra contemplación de Jesús al contemplar, contemplarlo a él y contemplar su reino. Así debe ser nuestra mirada a Jesús en su reino, reino de paz. Por tanto, nosotros, desterrar de nosotros la guerra, el odio, la violencia, desterrar de nosotros todo eso que está opuesto a la paz, desterrar de todos nosotros todo lo que está opuesto a la paz, porque el reino de Jesús es paz. Además, el reino de Dios, el reino de justicia, es un reino de justicia. Por tanto, desterrar de en medio de nosotros y actuar contra las injusticias, injusticia, injusticia que se da, que se da entre nosotros, que se da en los pueblos, desterrar de todos nosotros, de nuestro ambiente, las injusticias, porque el reino de Jesús es justicia. Donde quiera que se cometa, donde quiera que se cometa injusticia, eso no es reino de Jesús. Y donde quiera que haya violencia, y haya guerra, y haya lucha de poder, eso no es el reino de Dios, porque el reino de Dios es paz. El reino de Jesús es amor, es amor, su mandamiento nuevo es el amor y quiere que nosotros nos amemos unos a otros, pero no es un amor ficticio, un amor de mercado, de comercio, sino un amor verdadero. Cuál es el verdadero, cuál es el verdadero amor, cuál es el verdadero amor que Jesús demostró. Es el amor que es capaz de sacrificarse, que es capaz de entregarse por el bien del otro, el otro, que es capaz hasta de morir por el otro, reino de amor. Donde quiera que hay odio, que hay rencilla, hay pleito, ahí no hay amor, por tanto no es el reino de Jesús. Por último, reino de gracia, la gracia de Dios, la gracia que es la vida de Dios entre nosotros y que Él, Dios, comunica esa gracia a través de los sacramentos. Los sacramentos son esa fuente de gracia, la vida de Dios, la vida que Dios nos da por los sacramentos. Reino de gracia, la gracia de Dios, la vida de Dios entre nosotros. Todos los discípulos de Jesús debemos esforzarnos por vivir esa gracia, por vivir la vida de Dios, por estar en la vida de Dios y en comunión con Dios. Reino de gracia. Estas tres notas que caracterizan el reino de Dios, el reino de Jesús, queremos que se viva en toda parte, que se viva en el mundo, que se viva en los pueblos, pero tiene que comenzar a vivir esa notas característica del reino de Jesús en la familia. Tiene que comenzar a vivir la paz, la justicia, el amor y la gracia en la familia. La familia es ese espacio donde vamos a construir ese reino de Jesús. Vamos a construir la paz, la justicia, el amor y vamos a vivir la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, que importante hoy proclamar a Cristo como rey de la familia. Porque estamos motivando a que la familia viva eso que es el reino de Cristo. Estamos motivando, estamos motivando a que la familia viva la paz, viva la justicia, viva el amor y viva la gracia de Dios. De este encuentro, de esta celebración, de esta manifestación de fe en Cristo Rey, tiene que salir el compromiso de construir ese reino de Cristo, compromiso de todos nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, de construir ese reino de Cristo, que es reino de paz, reino de justicia, reino de amor, reino de gracia de Dios. Ave María Purísima. Por todo esto, afirmamos que la familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas de Estado. De este modo, solicitamos garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, como lo sostiene la Santa Sede, la Declaración de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Dominicana en su artículo 37. Dos, los organismos gubernamentales han de procurar ayuda a las familias más necesitadas a saber alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema. Tres, el gobierno ha de establecer planes de vivienda bajo costo con financiamientos asegurados para las familias necesitadas, control del mercado de alquiler, fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas de gas, de la energía eléctrica, de agua, acceso a los servicios de transporte, escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar. Cuarto, se han de crear centros de asistencia familiar a las familias con dificultades de convivencia que contribuyan a proteger a las víctimas de violencia, especialmente a las mujeres, niños y niñas. Apoyar la casa de la familia para familias en dificultades. Cinco, el Estado y el sector privado deben garantizar fuentes de trabajo a las familias para asegurar el sustento diario, la educación, la vivienda y un ambiente sano que permita la convivencia armónica en equidad y solidaridad. Seis, se debe implementar una educación sexual integral basada en valores éticos y morales, tanto en las familias como en las escuelas, que conduzca a una sana afectividad. Séptimo, el gobierno ha de procurar políticas que vayan a favor de la vida y la familia, evitando la ideología de género y todo lo que atente contra la vida y la familia. Es lamentable que la familia cuente con tan poco apoyo del gobierno y de la responsabilidad social, lo que hace que la familia pierda la esperanza en sus autoridades. Ocho, atención legisladores y gobierno central, el país necesita urgentemente la aprobación del nuevo Código Penal, pero un código sano que promueva y defienda la vida y la familia. Da pena que un grupo de personas con intereses particulares no se haya promulgado. La familia es la institución más importante y más valorada de la sociedad, por lo que apoyar a la familia busca el bienestar y la estabilidad social. No se olviden los partidos políticos y estamentos públicos, que la familia es la que vota, por lo que actuar y legislar contra ella es hacerlo contra sí mismo. ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia!